Y vamos a ver los mazos que nos presentan estos señores A ver Imperial, otra vez Ah, otro imperial, pero este es el otro Este es el imperial que lleve yo Es el imperial de evoluciones A ver si tiene alguna variante comparada con el mío No, ese no lo llevaba, yo llevaba el Clash En lugar de ese hechizo yo llevaba el Clash Y lleva un Zeus, ahí Sí, a ver, Zeus va Un Zeus, pero no lleva ningún tigre No, no, yo iba sin tigre Yo iba sin tigre y con dos Zeus Para aumentar las probabilidades de existir Sai ya ha dado su sentencia Sai cuando ve imperial que no sea el de invisibles Empieza a echar bilis ahí Como un expresor Pero bueno Un problema que veo yo de este mazo Que todos los mazos tienen problemas, más o menos Y el problema que tiene este mazo, al menos el que veo yo Es que requiere demasiada interactividad con tus rivales Y ser reactivo O sea, tu forma ofensiva es bastante limitada Y el Samurai ese que vemos ahí de coste 2 dorado Tiene un gravísimo problema de que tiene 3 de culo máximo Y prácticamente todo lo que mata bichos A partir de un hechizo, actualmente en el meta Hace 3 de daño También hay un mazo que llena fácil la mesa Y también te puede salir muy agresivo los primeros turnos y partirte la cara No tan fácil en verdad, porque muchas de esas cartas, por ejemplo Fíjate, el Kagimetsu, turno 3 Yo últimamente estaba jugando con Runico y me venían los borricos estos Y no me dejaban llegar el turno sin cosa Pero porque este mazo yo lo jugaba estrictamente para jugar contra Runico Porque tú vas reactivo contra Runico Y fíjate el combo de mazos que nos lleva Lleva el Evoluciones de Imperial Y al mismo tiempo lleva un mazo de Rinocaraches Control Forestal Totalmente Son dos mazos que tienen más o menos una forma parecida de jugarse a la hora de ganar Su mecánica de victoria se puede limitar con el mismo tipo de recurso que es con la defensa Pero actualmente sabemos que las defensas están un poco flaqueadas O sea, no hay tantos guardianes importantes actualmente en el meta El único es el Kagimetsu y es un turno 9 O sea, tampoco podemos confiar mucho en ello Este mazo se defiende realmente bien porque lo que tiene es muy buena situación ¿Se te ha acordado la palabra? Porque los gigantes han ayudado demasiado a poder tener un mazo de control con Forestal Es que si los gigantes que son esa curación tan fuerte Este mazo... Es que son curaciones de 4 Curación de 4 pese a que es un bicho que se ha jugado A partir de turno 2 o 3 he evolucionado El daño que estás reduciendo con un punto de daño Y tienes a Mei que hace 4 de daño a la mesa O sea, entre Mei y esta carta te permite jugar muy cómodamente alrededor de todos los mazos rivales Ese creo que es el mayor potencial de este mazo Y el carbuncle pues es una carta que Quieras que no, si tú vas segundo le puedes sacar mucho partido Pero más allá de eso es... Es un poco más anecdótico que otra cosa Sí, carbuncle incluso muchas veces se utiliza simplemente para robar Exacto Es una carta bastante anecdótica Si la quieres por evoluciones infinitas Porque estás viendo que las rinocalachas no te han llegado todavía Y que cuando te lleguen quieras tenerlas sí o sí Para poder evolucionar Entonces el carbuncle es una muy buena acción en turno 4 Evolucionarlo a él Para que tengas evoluciones en el mazo Preparadas para cuando te tengan las rinocalachas Correr una rinocalacha que no la tengas ya Haciendo cosas en el turno de evolución Pesa Y tienes que controlar demasiado la mesa para poder sacarle un partido Sí, tú estás pensando Dice, si tengo que evolucionar el carbuncle Pero puedo evolucionar la rinocalacha Va a evolucionar siempre la rinocalacha antes Es mucho más prioritario Hombre, es como que es tu mecánica victoria Y aquí estamos viendo algo que sí que es ver un poquito en el pasado Porque vemos aquí a verida magna una copia Es un mazo un poquito de splashes Porque tiene un ángel Una verida magna Y una calla En vez de ya dos caídas lleva una y una No está mal Esa es otra opción Y también lleva solo dos princes que hay Dos caballeros de la princesa Y fíjate que también lleva el combatiente de coste 1 El que si juegas con furia te hace esas cositas Pero es solo con furia cuando robas O sea, simplemente es un goblin Hasta que tienes furia activada Yo la carta esa no me ha terminado a mí de convencer mucho No está mal pero... A ver, te puede salir muy bien o te puede salir muy mal Sí, sí, obviamente Pero te sale... Te puede salir muy bien o muy mal Porque como te robes con él Al dragón negro Pensa que le mete un más uno a la carta que ha robado Entonces es un... O a Kaya, imagínate Kaya Que de por sí limpia Se protege del primer daño que hace Cuando tiene un nexo activado Y tiene asalto con un más dos Por haber pegado otra cosa Y ahora sí que sí tenemos el mazo que más asco da de todos El de Amaz Vamos a ver control forestal contra Amaz El abuelito con un montón de lolis Yo no digo nada Pero eso suena un poco turbio Y con unos jugadores del Lola al final Te juega el abuelito en el 4 cargado Eso sí que es turbio Hombre Que te jueguen esto Que gana más dos, más dos Guardia, golpe de tal Y todas las hadas se vuelven gorilacios Duele un montón Y tiene a los monos Tiene demasiadas cosas, tío Yo veo bien que a los ancianos le demos cosas, ¿no? Porque han tenido... Se lo han currado toda su vida Una pastillita Pero no, nada más Se han pasado, tío Ya, ya Y fíjate que también lleva un único dragón No está mal llevar un dragón En este mazo Porque tienes muchas hadas El problema es que las hadas no las vas a sacrificar Sí, hay que muy fraticar el dragón Sí, pero no las vas a sacrificar las hadas Tú te las vas a guardar para jugarlas con el abuelo Bueno, sí, pero también tienes Mei Ya, a ver El tema del dragón lo veo yo más Lo veo más al dragón Por el hecho de que Lo puedes jugar Por un coste reducido Con la forja Y con la forja le puedes sacar partido Aunque no tengas que se active solo Esa es la mayor potencia que le veo ahora mismo Y tenemos a la primera ¿Cuándo es de esta tarde? Se hacen de rogar Con una Karil De por si acaso Ah, Karil ahí para Tirártela ahí Y que tu rival se cae en todo Lleva la carta Bueno, vale Ha quitado un núcleo Y ha metido un Karil, básicamente El núcleo en verdad No es tan prioritario Tener tantísimas copias Hombre, a mi núcleo La verdad es que puedes jugar núcleo al 3 Si tienes Kyoka en mano Es partida, prácticamente Ah, está claro Pero más allá del primer núcleo El resto de ellos Se te van a atragantar en la mano Teniendo 3 núcleos Tienes más opciones de robar Ya, ya, obviamente Pero también Teniendo más Karil Tienes más opciones de robarla Antes de que empieces a evolucionar En una partida Si juegas 2 ya es un milagro Debería ser un milagro Como la partida se alargue más Es porque Estás jugando Q1 contra Q1 Y habéis jugado 3 Q1 cada uno Y tenéis 2 copias más en la mano cada uno Porque lo habéis clonado Esa es la cosa Pero Karil Karil para los bricks A ver si se la roba de primera edad Y 5 Y se acuerda de ella Porque Karil Es una carta muerta Hasta que la puedes tirar A ver, Karil Es estrictamente para Tendiendo en cuenta Que tienes muchas cartas Que reducen su coste hasta 0 Puedes ir a hacer un burst De 20 a 0 De que ella La juegue Con el nexo activado El tío esté a 20 de vida Lo dejas a 10 Y con Q1 Haces el resto de daños Con un fanático Esa es una opción Que puede llegar a pasar Y sabemos que puede pasar Porque no la han hecho A mí en turno 6 Me hicieron eso De 20 a 0 Con Karil y Q1 Y quedó bastante curioso No se lo deseo a nadie Ese horror que sufrí yo Pero bueno Puede pasar Hombre, es complicado Te tienen que meter Muchos daños Tiene que tener también Algún Clark Por ahí El hechizo No, no, no Tienes que hacer 10 10 con asalto Cuesta, eh Hueco Mi Karil te ocupa en hueco Sí, sí Ajuaga Hacer 16 sí Así que es más fácil No, es que lo que me hicieron Fue muy gracioso Porque fue Q1 Por coste 0 El que tenía guardia Lo evolucionó Y lo estampó Contra algo Que tenía golpe letal Y me jugó Eh Fanáticos De coste 0 Y eso duele Pero bueno, sí Karil es una carta que Pocos la usaban Cuando salió Y En verdad Es una de las cartas Que han definido Muchísimo Los terrores De ciertas Fases de la partida Son 5 daño a la cara Sí o sí Sin protección alguna Pero son tics de 1 Encima Ni siquiera lo puedes proteger Por boost El problema de esas cartas Son la típica carta Que Ya no se puede jugar Control Por cartas como esa O Valdein Exacto Porque No se puede Simplemente Karil Porque te baja la vida Y tal Y te hace daño Y Valdein Porque sube un daño Y ya es zurdo Es que por cosas como Karil y Valdein No se está jugando Vampírico Es uno De los limitantes Ahora mismo Esas dos cartas Están limitando La asistencia De esas dos clases El problema es Como le permitas A Vampírico Poder luchar Contra Karil Y Valdein Si no vas con Karil Y Valdein Te van a destruir Es que ahora mismo No es potenciable Vampírico Para poder luchar Contra eso Yo creo que Lo que va a pasar Con el juego Es que al final Los mazos de control Ante comillas Van a tener que hacer Sus finishers En vez de en turno 9 o 10 Como 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 será fin Que sea en turno 6 o 7 Ya Es decir Que esté Ya super acelerado todo Bueno Iremos viendo Con las siguientes expansiones Que las partidas Que incluso Se va a jugar control Pero que el control Te mete el finisher Ya antes En el 7 Quizá en el 8 Es decir Tendrían que haber Algunas expansiones Flojas Para poder resetear El juego En ese sentido Pero bueno Estamos viendo aquí El mazo este Que no tiene Ninguna novedad Tenemos ahí Tres dragones Porque el dragón Es brutal El dragón negro Es demasiado bueno El dragón negro es La mejor carta Que le han sacado El dragón negro Es que dicen Es que te quita un orbe ¿Para qué quieres un orbe Para el siguiente turno? Si ya ganas este Que tienes un bicho De coste 3 Que pega de 4 A la cara Es que es un bicho De coste 3 Que pega de 4 Es que es por 3 4 a la cara Es que es una barbaridad En un mazo Que ya tiene daño Directo a la cara Es una locura Exactamente ¿Para qué le sacáis Estas cosas? ¿Para qué? ¿Para qué sacáis Estas cartas? Es la típica carta Que dirían Bueno vamos a sacar Esta carta Para que la jueguen En el dragónico agro Que no se juega nada Si claro Y uno va Pues yo la meto En el natura Hostia pues funciona Pues nada Tomás Como que el dragónico Agro normal No sirve ahora mismo Ni siquiera en ilimitado Sirve Imagínate Que en ilimitado Fue el rey Durante mucho tiempo Ya vean Pero el rey Indiscutible Ahora ¿Quién es el rey En ilimitado? Kwon Te imagínate Kwon Al cual le metes Una Daria Voy a decir Es que es así Es Kwon Y le metes Daria Y con la nueva Daria Va a estar bastante chulo Esa Daria En el de Kwon Porque Yo no juego ilimitado Pero a mí Eso de que El mazo más fuerte Delimitado Sea el mazo De la expansión Que saca Es que es un mazo En ilimitado Es que tú piensas El mejor mazo De ilimitado Es Un mazo Meta De rotación Con solo Cambio de una carta Y se puede evitar Incluso hacerlo Y si Bueno Vamos a ver Los nerfs Los baneos Y han baneado Evolución de Imperial Mira tú Donde está el miedo El miedo está En Imperial De evoluciones Y Natura De Dracónico El de Natura De Dracónico Lo comprendo Porque Es un daño Estable Que le podría jorbar Bastante En Imperial Si lo entiendo Porque lleva Runico Y Al mazo de Amaz A Forrestal El mazo de Imperial También le jode bastante Porque Van sobreviviendo Tus bichos Le van dando mesas Evidentemente A Maz Le puede ganar Si tiene suerte A Maz Puede ganar A quien sea Mientras solo haya Un único guardia Porque están basadas Más contra ellos Ya está Bueno Vamos con la partida Y vemos Que tenemos ahí Forestal Contra Dracónico En la primera ronda Los judíos Que no salga más Puede pasar El de que no salga más A Maz En la mano inicial Bueno Pues Ahora no pasa A Maz Y la forja Y una forja El problema es ¿Vas a jugártela A no tener Generadoras deseadas? Yo me las jugaba Es una decisión Bastante dura Que te genere uno Ya Es que A Maz Y Forja Es demasiado Powerplay Que yo creo Que el mazo Es el high roll Y tú tienes que buscar El high roll supremo Si Porque si no No harás digno De ese mazo No eres digno Oh Se ha quitado la forja Y le ha salido mal Se ha quitado la forja Y no le ha salido bien No Oh ¿Por qué no? La mano de Momordin Ha cambiado muy Drásticamente para bien Otro mazo ¿Te imaginas Que solo le salen a Maz Y Y si generadores de hadas Y no le salen generadoras Sería divertido Para él no Claro Pero sería divertido No pero A mi me encantaría A mi me apasionaría Que eso pasara Bueno ya tiene ahí El hombre pájaro Eso te va a asegurar Una buena cantidad De haditas Tres hadas Para ser más concretos Son tres ¿No? Ya Si le empezara A salir los generadores Tres hadas Bueno Ya Esas hadas ya pegarían Que fíjate Con la uno a tres La hada Si juega doble a Maz Pegarían de cuatro Ya Mira pues eso es más daño a la cara Más daño a la cara Un mono Podría tirar el mono directamente Eso lo ahorra un hada El mono face Yo lo veo correcto Si además sabes que Te lo va a tradear Si o si Y se va a comer Otro daño extra Con el water fail En el siguiente turno Porque no creo que vayas Vaya a usar La uno a tres O también puede pensar En usar el mono Para cuando tenga El aumento disponible Que salgan más monos Pero me parece Un desperdicio Ahora mismo Teniendo a Maz Mono a la cara Una buena jugada Si Es un mono Con un mazo gigante Que más que ha Wow Wow Tenía dos alas Por eso Ahora se ha vuelto Un gorila Está bastante bien Interesante Interesante Yo hubiera pegado Al mono Como un macaco No pero esta es La forma más defensiva No es muy buena Porque Además No ha tenido el ramo Ha jugado bien Porque solo se lo podía matar Si tuviese El tiranosaurio Está muy bien Mira la jugada Ha sido una jugada Muy muy buena Y ahora ya tiene Todas las atas Al final de este turno Al final de este turno Ya tiene todas las atas Madre mía Que buena jugada Uff Este es un problemón Y además Sabe que si le han jugado A Maz Es muy probable Que tenga otro Más en la mano Bajar un 3-4 Defensivo Exactamente 3-4 Defensivo Pues A ver Jugar a Valdein Ahora mismo No es mala idea Por tu mecánica Del mazo Pero El Garyu Creo que sale mejor Ahora mismo El Garyu entra muy bien Además te cura un poquito Y evolucionas al dragón Para que Si te estampan a Maz Que también se caiga Que tenga que parar daño En matar Bueno No está mal Tampoco Yo creo que las 12 No eran buenas A ver Mal no está Pero No sé yo Cómo va a sobrevivir A esto No ha rampeado Lo suficiente Como para depender Del Garyu De forma de aumento De aumento O 9 me refiero Aquí viene Aquí viene Pues ya está Ya tiene Letal Este turno No Pero El siguiente Seguro Si 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 Es que No hay forma De parar Parar eso Pero Ahora Ahora es cuando Si tiene que jugar El dragón defensivo Si Y matar a una De las hadas Y a Maz Si A Maz Va a morir Con Baldein Si A Maz Lo va a matar Con Baldein Y su voz Que matará Bueno A 4-4 Lo tiene Lo tiene Es que Tiene 10 de daño Mint Y tiene una evolución Más No te olvides Por eso digo 10 de daño Ah 10 de daño Vale Vale Se pondrá Se pondrá Bueno es verdad Es más daño Es verdad Se ha suicidado Solo puede jugar Tras a Daimon Se ha suicidado Pues nada Mint Candy Se lleva la primera ronda Bueno esto Esto también Es bastante Limita un turno Ya está Pero no tiene Mecanica de daño Todavía Ni nada Si Baldein Fíjate Le ha hecho Un punto de daño Puede usar A los monos Incluso Para limpiar La mesa Ese hada No la evolución Es para chocar Porque tiene asalto Recuérdalo Min Ese hada Tiene asalto Gracias a maz Como pegues a la cara Va a perder Dos de daño Esa tiene que usar La pata La vea Ahora mismo Debe centrar El turno En tradeo Si se todequea El otro ángel Si se todequea otro ángel Directamente Le para los pies Por completo Esta otra Ya completo Con el mono No ha gastado Sus hadas Importante Porque las hadas De cara A una forja Le vendría Estupendísimo Mira una curación Aquí Digo yo Que hacer la jugada Sí Curación Gariu Curación Gariu Sin duda Super mega defensiva ¿No? Sí Sí Curación Gariu Y evolución Al dragón Sin duda Ha gastado dos a maz Que son sus mecánicas Más potentes De poder limpiar Un bicho gordo Tiene que hacer Gariu En forma defensiva Y evolucionar Al tanque Ahí está No tiene por qué Evolucionar al dragón Puede evolucionar Al Gariu Para chocarlo Se quedan con la misma vida Realmente Sí ¿Vale? Porque Uno recibe dos Y el otro Es lo mismo Lo que tiene es más ataque Eso sí Bueno La he defendido bastante Oh Y ahora supongo Que lo que hará es Limpiar Mientras pega la cara Tiene Puede jugar las mais Tiene fuego antiaéreo Sí Es que va a ir a mais pura Además tiene mais Fuego antiaéreo Mais Que la devuelves Uff Que jugaba más limpia Que jugaba más limpia Tío Esa es lo mejor de todo Que Aún puede Sobre Está cargada Ignorí Está cargada Porque está ahí desde el principio Pero aún así no llega Aún así no llega No, no Necesita Necesita Sí está cargada Pero no llega Necesita Algo Para poder defenderse Del hada De cuatro De cuatro de ataque Para eso tiene Primero que tirar esto Ahora mismo está salvado Ahora mismo está salvado Madre mía tío Que tire árboles Mientras le queden dos manas Para tirar al último minori Vale Otro árbol Uy El dragón Ya está Que dolor Que dolor Y una más Con solo dos cartas En mano Ay dios mío Ya está Ya perdió A no ser que ese top Deque un mono Nada Se acabó No No Está muerto Solo podía top Dequeándose un mono Y aún así No llegaría Porque es turno nueve Para hacer el aumento máximo Qué importante han sido Las curaciones Y los guardias Es que El agro Parece que no Pero cualquier Pequeña curación Bueno sí Gariu La ha salvado La ha salvado La ha salvado La ha salvado Y la limpieza En área de Ignorí Ha sido Lo que ya terminó De salvarlo El tema es Aún falta Un poco más ¿Cuántos árboles lleva Rotos? Solo lleva un ángel ¿Sai? Solo lleva un ángel Pensé que lleva dos Sí, solo lleva un ángel Pues el ángel También ha sido muy importante Ha dado un turno Vale A ver qué le toca Como el árbol Ah, otro caballero La princesa Eso no es bueno Vale Tiene Tiene ahora mismo El oráculo Ya, pues el ángel Por uno de los ángeles La ha dado la partida ¿Cuántos árboles lleva Rotos ya? Que se han puesto a mover Ahí eso Y no me he fijado Eh Siete no Pero ahora mismo Tiene que hacer algo Con esa mesa ¿Oráculo? Pues entonces Lo que tienes que hacer Es robar A ver si le entra un árbol ¡Oh! Velocirrator Velocirrator Vaya top deck Que te has marcado Colega Ostras Qué suerte Pavo Qué suerte Ha tenido Eh Momorning Acaba de Le acaba de tocar La lotería ¿Eh? El Momorning este No es así Sí Le estoy llamando Todo el tiempo Momorning Momorning Buenos días Momorning Pues Ha sido una partida Bastante Delibering En el corazón De las cartas ¿Eh? Pero no ha sido Solo No ha sido Solo toscada No ha sido Solo toscada Que es lo que dice Sai Que también El ángel Se le ha robado Y se le tiene una copia El ángel La Inori Cargada Desde el principio Una mesa favorable Para Inori El tiranosaurio No nos olvidemos Del tiranosaurio Que es lo que Le ha salvado La vida Totalmente Todo El verdadero Highroll Contra el Highroll Todos los astros Estaban a su favor Y ahora Forestal Contra Forestal Dos rinocarachas Se llamaban Momorning Momorning Te quedas Bautizado como Momorning Te jorabas Momorning Momorning Star Y míralo ahí Con el pecho Juega una Rinocaracha No tiene ni idea Nada No a ver Tampoco hay ninguna Cosa que le pueda Parar A Rinocaracha Lo que le ha tocado Este tío Tiene el corazón De las cartas Tiene el maldito Corazón de las cartas Tío No tengo miedo Es que no tiene Ninguna forma De pararlo Ahora mismo Lo único Es tirándose la forja Y tirando un hada Cosa que no estaría Mal del todo Porque una rinocarachas Menos Es una fuente Menos de De cosas No es ninguna tontería Duele Pero es que Esa forja Te puede salvar De una rinocaracha Y solo hay tres En el mazo Yo lo haría Ya me loco Pero yo lo haría Ahí está No se ha hecho caso Con delay Porque esto ya pasó Esta madrugada Ay Momorning Para mí es una mierda Sí Un poco mierda Así que Es una mierda Pero te quitas Una rinocaracha Y fíjate Le ha frenado Por completo Ya que hace eso Entonces ya Directamente No no Ahora Que vuelva a buildear Su mecánica Alrededor de todo Y esperar que le caiga más El siguiente turno Puede hacer dos kokoros Y eso puede acelerar mucho Todas las cosas Aunque si juega ese hada ahí Es algo ya más peculiar Yo estoy A ver Yo creo que Haber gastado la forja Sin tener a la mazo En la mano Le puede costar la partida Perfectamente también Momorning No se acaba No sabía que eso No mata las hadas ¿Verdad? Momorning Tío ¿Pero qué has hecho? ¿Qué has hecho enfermo? ¿Qué has hecho enfermo de la vida? Ay Dios mío Que esa carta Es No mata hadas Tío Ay Ay por favor ¿Y ahora cómo Vemos este quito Hace la hada de la izquierda? Es la única forma Que tenía de matar El 1-1 Ciertamente Sí Es la única forma Que tenía de matar El 1-1 Pero ¿De verdad Tanto te preocupa El 1-1 Sí Es que Piensa que La haria se la va a comer Cuando le llene La mesa de hadas Igual A una putada Ese haria contra Ahora tiene que tirar el mana O la cura Cualquier cosa de coste 1 Para subir a 2 El coste del área Ahí Y ahora sí que limpias todo Menos las hadas Y con la reino caracha Ahí está Bien Bien Por fin Y con Mei limpia todo Bien Así Sí Momori Que estaba tocando La carta Del Hechizo de Aria Como La voy a jugar No, no Primero hay que jugar Otra cosa Si no No pega de 2 Y no matas a Kukuro Vale Le ha quedado muy bien La mesa Y ahí está Amaz Mira A más Lo echabais de menos A más Pero ha gastado hadas Madre mía Es que solo tiene amaz Lo que no tiene son hadas Es que el problema es que fíjate Ha gastado 2 hadas Ahora mismo Ha ralentizado muchísimo El amaz ese Ya no puede confiar en él Y tiene ya otro amaz ahí al lado Que lo estoy viendo O sea Tiene 2 amaz en la mano Pero no tiene ni un solo hada Y eso es un problema Pues Kukuro Y otro mono Va a intentar ganar En control de mesa Al menos Va a intentar A reventarle la cara Con la mesa Que no es mala opción En verdad Porque fíjate Que tiene muy pocas cartas Ahora mismo A un moring Pero con lo que tiene A ver Tiene también los monos Un carbuncle Un carbuncle Es bastante curioso Pero Tiene una rinocaracha Bien hecho Ahí está De vuelta A ver que te toca Oh Fuego antiaéreo Perfecto Perfecto Fíjate que Que ya la carga este turno Sí, sí Fíjate Ahora Te la devuelves Matas a Kukuro Como le entre otro Bouncer Gana El siguiente turno Sí, sí No, es que ahora Lo que tiene que hacer es Otra rinocaracha Que gana el siguiente turno Sí, sí Ahora Se la devuelve Con el fuego antiaéreo Mata a Kukuro No, no hace falta Puede directamente Evolucionarla Y jugar carbuncle Sí Y así le toca a Mei Una Mei Y evolucionar esto Para matar a la Mei Del rival O al hada Lo que él quiera Y con Mei A ver si le cae en Kukuro Aunque en verdad Está Ay, qué suerte Tiene el colega Pero suerte Y cometiendo el error Como decía al principio Esa buena amaz Sin conservada Amaz conservada El futuro Dobla amaz Sin nada Y la rinocaracha Ya está cargada Para estas cosas Yo es que no tendría El valor de llevar Este mazo a un torneo Es que hay que tener valor Porque esto te puede pasar En una partida Y te va a la mierda Sí, a ver En el mazo de amaz Es Te quedas sin mano Pierdes No puedes llevar Tu ritmo Enteramente Pierdes Es así constantemente Yo le he dicho El agro Lleva un tiempo Insaduverse Que Da pena Los mazadores En general El arquetipo agro Da pena Mira, este tradeo Le molesta bastante A Mamoringa Porque no puede matar Al mono 4-4 Ahora mismo Bueno Si le entra aquí Un bonzer ha ganado Hombre Bueno Es natal no es natal No, pero Pero esto le mantiene vivo Lo suficiente Bueno, pues Juegan los Rino Caracha Fuego Antiaéreo Y Y cura Y el siguiente turno A esperar Fuego Antiaéreo Matas al 2-2 Y algún Algún caballerito Para robar A ver si tienes suerte Ya para el siguiente turno Digo Puede tirar la Mei A ver si toca la lotería Otra vez A ver Debería tirar el caballero Lo primero El caballero primero A ver que le toca Pocoro Bueno No es la mejor carta Que le puede tocar Pero bueno Y Mei A ver si toca la lotería No ha tocado Ya era mucha suerte No siempre te puede tocar Hombre No siempre te puede tocar Ya era mucha suerte Ay Dios mío Porque no tiene Ninguna carta Para poder devolverse A la Rino Caracha Si no ya podríamos estar Cantando victoria Si Puede haber ganado ya Ahora depende del top deck Mucho Ahora mismo lo único que puede hacer Mint Candy Es Monos A ver si juega Si juega los otros dos Son 8 Que no tiene daño No no Los monos para limpiar Los monos para limpiar Y devolverse un mono Para volver a jugar Los 6 y 7 turnos Y pega de 6 a la cara Es lo único que puede hacer Ahora mismo Y va al top deck Momoring Otra vez Y tampoco sería letal Si le limpio Bueno Tenemos un descanso En el páramo Esto es muy bueno Porque esto mínimo Le va a dar cartas Si Y cura Y cura La cura puede ser muy buena A ver que toca A ver que toca A ver que toca No es la carta que él quería Pero bueno Tiene a Kokoro Bueno pues sigue robando Y ahora Y te curan más Bueno Y puede limpiar eso Y puede limpiar Si quiere Hombre Puede tirar el gigante Y el área Si se cura Y puede limpiar Y ya está Yo creo que si hace eso Lo humilla Y no puede perder Lo humilla Porque A más El guardia Cuando lo adquiría Cuando tenías 4 hadas Si No no Con 2 Con 2 creo ya Como le toque Un hada más Entonces ya Estaríamos hablando Otra cosa Más te mete Dos hadas más Con 4 lo que gana El golpe de la tal Vale Limpia toda la mesa Y no hay nada Para tradear Oh general Esto puede definir la partida Totalmente Para Puede tirar La forja La forja La forja y a maz O si está cagado Doble a maz Pero con una maz Ya debería Con forja Y a maz Está guay Dobla más No se la quiere jugar No se fía Y una maz Porque sí Porque puedo Para tener más daño En mesa Supongo Uy Un hechizo de robar Uff Está tensa la partida Ahora mismo Porque ya no le quedan Hechizos de limpiar Mesa Lo mejor que le puede Entrar ahora A momorins Son Uno de curación Necesita bouncer Para que en el siguiente turno Juegue A la A la Guay foco nexo Y limpiar la mesa Con ella Lo que necesita Aguantar un turno Es decir Curaciones Serían perfectas Tiene que tirar La carta de robo Eso está claro Vale Curación y árbol Perfecto Mira Curaciones Pues te curas ahí Ya con eso Y a ver lo que le toca Como esto Si se porta bien rino Ya debería ganar Primero empieza con el árbol Y carbuncle El rino caracha Vale El siguiente turno Si se porta bien mono Gana A ver Tira el árbol Para robar Más que nada Para mentalmente Saber A que te tienes que atañar Aunque podría gastar Una rino caracha Ahora para poder limpiar Pero yo creo que es mejor reactiva Para cuando tira la otra Le pueden dar un maná Por uno Si Lo más importante es Oh Y el dragón Y el dragón Hostia que bueno Tío Lo que se acaba de robar Y el dragón Le puede salvar un montón Ahora puede tirar la forja Si ahora tira la forja Y el dragón este No es ni una tontería El dragón este es poca broma ¿Eh? Dragón MVP Ostras Hostia Tío El dragón MVP No puede matarlo No puede matarlo Lo único forma de matarlo Es que le toque ahora mismo Un bouncer Un bouncer para la chica Mira si le toca un bouncer Para la chica A ver Supongo que le salga todo bien Y matelo Aún tiene que matar el 4DS A ver Le tiene que tocar un bouncer Para devolverse A la chica esa Y no la ha tocado Mira una evolución Bueno Esa evolución Hace que Rino pegue de Sai Puede ser interesante ¿Eh? Dos Dos Rinos Dos Rinos Vale Esto ya cambia la cosa Dos Rinos es como Si tuviera un bonce paella Tiene que tocarle Esta Rino Con el máximo daño Ya está Ya está Ya ha ganado No No la ha tocado No Si ha ganado Ahora evoluciona Y ya mata con la Con la Rino Karacha Pean de 7 y 8 O con Kokoro mismo Puede jugar Rino Karacha Kokoro Evolución a Kokoro Y mata eso Y tira otra Rino Karacha Evoluciona lo que quiere Y ya gana Si ya gana Y tira el caballero ¿Va a jugar Kokoro? ¡Oh! Oye Eh ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Pero No pegaba de 7 y 8 La Rino Karacha Ya No ha pegado una de la cara ¿Por qué haces eso? Es Miss Letal ¿Verdad? Es completamente Miss Letal Es Miss Letal ¿No? Sí Estos son Miss Letal No pegaba de 7 y 8 Esto es Miss Letal BM Supremo Sí, 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 sí Un BM Supremo Realmente Porque tampoco Porque no puede ganarle Mint Madre mía El BM Supremo Y está maximizando los daños Y está maximizando los daños A ver Da igual Uff Momoring Es un jugador de Yu-Gi-Oh De anime O sea Es el protagonista de un anime De Yu-Gi-Oh Porque El corazón de las cartas Pero Miremos el storytelling De este torneo Dos nombres nuevos Que derrotan a dos nombres conocidos Y pasan a semifinal A enfrentarse entre sí mismos Y se enfrentaran A otro Que tiene un nombre conocido Porque los otros cuatro Son gente Que ya hemos visto En varios sitios Doro Monsta Caño Voy al baño un momento Yo Ahora hay cada adelantar ¿No? Porque hay corte ¿O no? No Este es el Es el segundo partido ¿Cuándo hacen el corte? ¿Cuando acaben los cuatro primeros? Creo que sí Voy un momento al baño Sí, sí Tú ves Tengo un momento al baño Tengo un momento al baño Sí